quiero decir que innovación para mí es cambio en todos los sentidos planear la construcción de aulas acorde a los requerimientos tecnológicos actuales y adecuados hablar de tecnológicos actuales estamos hablando ya de eso es innovación, es cambio y abajo lo dice la práctica de innovación del estudiante, correcto vamos a leerla toda por favor Fabiola prena el micrófono por favor infraestructura para asegurar cobertura educativa con calidad propuestas implementar una política pública que asegure cobertura educativa con calidad para todos los niños y niñas entre 0 y 5 años promover la construcción y dotación de centros de atención temprana para atender a niños y niñas de 0 y 3 años con profesionales especializados promover la construcción y dotación de centros de atención escolar para niños y niñas de 4 y 5 años de edad preescolar con profesionales especializados integrar diferentes modalidades de bachilleratos técnica y laboral conforme a los requerimientos de la demanda escolar en los centros educativos ya existentes crear nuevas infraestructuras educativas debidamente dotadas y equipadas que respondan a la demanda escolar optimizar optimizar el uso de las instalaciones ya existentes a fin de dar continuidad a la formación académica facilitando el acceso a la escuela a través de rutas destinadas a la atención de los estudiantes con transporte fijo y puntos de encuentro diseñar e implementar un plan anual de inversión permanente a fin de asegurar que los centros escolares y la comunidad de cuente con centros de artes cultura y deporte escuela modelo esa palabra elimina hacer centros especializados con hacer centros especializados con recursos enfocados en la orientación y formación de los miembros de la comunidad educativa afecto de atender por región educativa a estudiantes con diagnóstico o sin diagnóstico en necesidades educativas especiales planear la construcción de aulas acorde a los requerimientos tecnológicos actuales y adecuar las existentes para talleres en las modalidades de educación técnica y profesional a fin de fortalecer las experiencias prácticas y de innovación de los estudiantes que deberán tener suficientes horas de talleres en la malla curricular este es el borrador del preacuerdo ¿qué opina la mesa? me parece bien pregunta ¿preacuerdo o acuerdo? ustedes siguen señores comisionados ¿por qué hablas de preacuerdo después de toda una mañana eso es acuerdo? ay doña Petra todo de acuerdo y tres patinas y yo de acuerdo de acuerdo eso tiene que ser acuerdos eso está bastante bien hecho yo no sé qué digan los compañeros pero pienso que está bien completo es que el simple hecho de que Omar lo sugiera es como una ofensa ¿verdad? profa Petra qué horror claro claro que se ha creído él estoy siguiendo estoy siguiendo un protocolo pero de acuerdo y ustedes lo convierten no me dejaron ni hablar ya lo convirtieron de acuerdo de acuerdo de acuerdo de acuerdo de acuerdo ese acuerdo no podemos dejar escapar las ideas claro y cuando estén en la medida que se vaya digiriendo el documento ven algo que se pueda expresar mejor o algo que se pueda incluir perfecto porque ahora vamos a empezar a leerlo tenemos un acuerdo felicitamos a todos los comisionados en la mañana hoy una jornada nuevamente fructífera así que lo llevaremos a acuerdo se lo mandaremos trabajo nuestro acá es integrarle los códigos de lo que tenemos para subirlos como la parte de otro acuerdo más de esta mesa vamos a que proponen ustedes con el resto de la data seguimos infraestructura volvemos a sistema con la próxima sesión o seguimos con infraestructura lo que propongan ustedes mi única duda con relación a eso Omar es si hay algo muy diferente en las otras seis mil propuestas por eso yo diría hay que depurarlas por eso vamos a depurarlas para el martes venir y ahí tomamos decisiones después que revisamos esta o regresamos a sistema o que sacamos yo creo que yo creo que sistemas todavía tiene algunas otras cosas que van más allá de la capacitación docente de calidad creo que ahí hay algunas otras cosas que podríamos analizar bueno como tú dices revisemos vamos a plantear para el martes revisar de esto y si vemos que en estos acuerdos ya hemos recogido todas las infraestructuras decidamos volvemos al sistema para el viernes que sigue comenzar al sistema si le parece y así ya vamos cerrando brecha como se me salió así de la nada cerrando brecha de la data le salió muy bien pero terminemos con infraestructura ya para terminar si para ir saliendo de un clúster si por eso digo vamos a vamos a revisar lo que falte hasta lo que nos estaba haciendo el profesor que ya nos lo mandó por ahí revisar usted la parte o sea si sale algo como dice la profesora Marlene y la profesora si hay algo extraordinario que no hemos tomado le decimos si no tomamos se toma la decisión a la mesa de volver al sistema sistema educativo totalmente de acuerdo ok de acuerdo está bien elaboradito ok si solamente yo creo que tendríamos o sea las personas no lo explican pero por ejemplo cuando a ti te piden que necesitan más talleres es que necesitan más horas de taller y eso ya es maya curricular así que eso sí es otro tipo de cosas si yo me tengo que retirar porque yo tengo una reunión quiero agradecerle la paciencia porque llegué tarde pero siempre es un placer estar con usted gracias igualmente compañera no se notó que llegó tarde profesora no se notó que llegó tarde porque usted venía con las pilas puestas y dio todo lo que tenía que dar en esta mañana gracias profe de verdad que sí excelente quiero decir yo vivo respiro amo y siento pasión por la educación así que esto es como si fuera Disney ustedes no tienen idea cuánto lo voy a disfrutar eso se me está contagiando profesora por favor nunca lo dudaré la educación es la gran llave para cambiar el mundo les mando un abrazo pase por esta semana dice confucio dice confucio bendiciones les digo un tema de confucio dice trabaja en algo que te guste y nunca trabajarás jamás que quiere decir eso que mientras hagamos algo que nos guste lo vamos a disfrutar y no nos sentimos que estamos trabajando yo le agrego a confucio y encima eso nos pagan y no divertimos que más queremos la vida exactamente estamos disfrutando lo que hacemos así es Marlina lo anoté trabaja en algo que te gusta y nunca trabajarás jamás se lo voy a buscar exactamente como es y se lo voy a mandar porque yo siempre ese es un lema que a mí me gusta yo lo quiero mándelo a todos yo siempre siempre se lo digo a mi gente para aplicárselo a varios estudiantes que quieren que todo masticado es como la gente que hace deporte que les pagan yo lo disfruto entonces voy a estar todo el día en el gimnasio en esto en esto claro o sea yo estoy ahora con ustedes yo tengo una capacitación que dictar ahora después tengo una capacitación que tomar y mañana a las 8 de la mañana tengo clase de doctorado o sea wow mi vida es así todos los días en algún tema de educación todos los días así que tranquila yo me siento a gusto cuando vengo a este grupo me siento a gusto cuando voy al otro grupo después tengo el otro grupo y todos tengo personas diferentes ni siquiera que coinciden qué bueno qué bueno que este grupo te gusta que nos interesa eso desde que yo llegué aquí yo cuando no estoy lo sufro pero el deber me llama en otras cosas pero allá también hago cosas que me gustan porque es mi tema de educación entonces estoy inmersa en todas las aristas qué bueno qué bueno bueno señores comisionados bueno un gusto haber estado con ustedes voy a otra cosa nos vemos el martes yo primero espero que nadie se me meta en mi calendario que lo tengo bloqueado pero me lo meten de todas maneras gracias por su participación hoy pronto chao hasta luego chao hasta luego bueno gracias a todos ya siendo la 12 y 15 vamos a cerrar la sesión si no hay ninguna propuesta pregunta de los comisionados vamos a una pregunta Fabi vas a enviar ese ese lo vas a enviar este fin de semana el acuerdo si yo se lo se los voy a enviar les voy a enviar este acuerdo de modo que puedan este recogerse hay algo que ustedes que vean allí que no que no está contemplado dentro de los de los aportes igualmente si ven algún ítem que no corresponde con educación también nos los hacen saber para nosotros entonces canalizarlo o direccionarlo a la mesa que se debe encargar de ello ok un abrazo chao profesora que le vaya bien a todos gracias chau buen provecho gracias a todos gracias a ustedes kinderlin saludos bye igual gracias a todos gracias a todos no 12 d Gracias por ver el video.